Rosa Villacastín, por todo el respeto que te tengo, basta ya. El respeto es bidireccional. Tú me respetas a mí y yo te respeto a ti, Rosa. A mí, en tus historias, no me metas. Llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estés dándole con el dedito porque te aburres. Respétame, Rosa, porque hay mucha gente que me tenéis hasta la más absoluta de las narices, y yo me callo por educación. Mucho de lo que vosotras no tenéis conmigo, no tenéis respeto. ¿Me has entendido? A veces deberías de quedarte con el lema de la pandemia, quédate en tu casa. Con estas duras palabras, Jorge Javier le enviaba un claro y contundente mensaje a la veterana periodista en mitad de un DILAX, un duro dardo que hasta ahora no había sido respondido. Sin embargo, la situación ha cambiado, ya que Villacastín por fin se ha pronunciado, aprovechando su paso por el CIRC en 8TV. Preguntaba sobre su compañero. La periodista no ha dudado en desvelar el mensaje que provocó la ira en directo de Vázquez, darle réplica, de paso, dejarle una importante advertencia. Se la jugaré. Rocco, consciente de la polémica, le preguntaba por Jorge Javier a lo largo de su charla. Y ella aprovechaba para dejar patente que había sido, precisamente ella, su descubridora televisiva. Si yo te digo que fui quien lo descubrió. Yo fui la que le lleva a televisión porque él me hace una entrevista y le digo, pero qué bueno eres. Era muy jovencito. Le digo, voy a empezar un programa, ¿te quieres venir conmigo? Y me dijo que no, porque entonces era muy tímido. Luego sale publicada la entrevista y le mando un centro de rosas blancas con una tarjeta que decía, te está esperando el contrato, destapaba en referencia a Extra Rosa, espacio que capitaneaba junto a Ana Rosa Quintana en Antena 3 hace ahora 25 años. Yo le quiero y admiro muchísimo. Creo que está preparadísimo. Es una persona muy preparada, pero se le ha subido mucho. Aseveraba acto seguido Villacastín en repetidas ocasiones, pasando a revelar el mensaje que había desatado la ira del presentador de Sálvame. La verdad es que lo que yo le ponía en el WhatsApp era, está subyugado por Rocío Carrasco y va a ser vuestra ruina. Y él me contesta, pero contestó mal. Porque podría haber contestado por WhatsApp, pero prefirió hacerlo así. Se la jugaré. Se la vas a devolver, le repregunta el entrevistador, con ella contestando un rotundo sí.